Hola, bienvenidos al Magazine Pensamiento Global. Soy Zulamit Rodríguez Caldera del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. El día de hoy nos acompaña Santiago Olaño, quien ha estudiado esta maravillosa carrera en esta casa de estudio y actualmente se encuentra trabajando en la Comisión Colombiana del Océano. Entonces, queríamos aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes cómo llegas a la Comisión, qué haces en la Comisión. Bueno, la historia de cómo llego a la Comisión es bastante paradójica porque cuando yo estaba terminando las materias, después de que terminé noveno, yo decidí aplazar pasantías para centrarlas en un solo semestre. Mi propósito principal era hacer las pasantías en Cancillería, eso aquí es conocimiento público, y cuando estaba organizando la documentación para enviar la Cancillería, ocurrió un problema, mi hoja de vida no la pudieron mandar a Cancillería. El plan que había planeado como para la proyección de vida se desbarató, o sea, crisis emocional incluida. Y dije, ¿cómo no? Tengo que buscar opciones. Y una de las opciones que estaban dentro del radar cuando revisaba nuevamente las convocatorias era la Comisión Colombiana del Océano. Y dije, ¿cómo? Bueno, presentémonos. Por mucho me van a decir que no. Y así pasó, no me dijeron que no, efectivamente, después de realizar la entrevista en junio, al mes siguiente, a las tres, cuatro semanas, ya en julio, empecé a trabajar como pasante con ellos, que pues acompañaba a Sonia, asesora en asuntos internacionales, en todo el tema que se manejaba. Entonces, desde organismos internacionales, reacción de conceptos acerca de posiciones país, o incluso en temas de cooperación internacional. Y pues estando ahí, como en octubre, me llama la teniente Ana a decirme, ¿cómo no es que, Santiago, estamos interesados en que continúes con nosotros el otro año? ¡Guau! ¡Maravilloso! Sí. Yo dije, como, esa noticia me alegró el día, me alegró el mes, me alegró el año, porque una de las grandes preocupaciones que uno tiene como profesional es, ¿qué voy a hacer después de que me gradúe? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué puerta voy a tocar? A ver si me reciben. Y se te abrieron las puertas en los océanos. Y se me abrieron las puertas en los océanos, efectivamente. Y pues, ¿no? Me vinculé, empecé a trabajar, pues, en principios de este año con ellos, y ya llevo casi cuatro meses trabajando con ellos, aprendiendo demasiado, pues, de personas que tienen mucha más experiencia, como la teniente, como Sonia, y seguirme formando como profesional. Esa fue como mi historia en la CCO. Guau, pero maravillosa esas historias de no creer, llamémoslo así. ¿Y qué hace un internacionalista en la comisión? Bueno, por muy difícil que llegue a aparecer, el océano mueve las relaciones internacionales. Lo tenemos claro con la Compe Mar. Lo tenemos claro, por ejemplo, en temas de pesca ilícita, como cuando los buques chinos estuvieron en la zona limítrofe del Ecuador. Incluso también en la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Entonces, el rol de un internacionalista en temas del océano es realmente de asesorar para el establecimiento de una posición país respecto a temas que son de interés nacional para un Estado. Y pues, en mi caso particular, yo tengo una visión mucho más idealista en temas internacionales porque estoy liderando la implementación de una iniciativa global, que es el diseño de las ciencias oceánicas. Pero sí, eso es lo que hace un internacionalista. Básicamente, asesorar, acompañar, estructurar y generar mecanismos para posicionar a Colombia a nivel internacional. Hablando de posición de Colombia, sí, y en términos profesionales, ¿qué le falta a Colombia? Pues yo creo que esta puede ser una respuesta de reina en muchos términos, pero de manera inicial, presupuesto. Ok. Porque si nosotros comparamos la distribución presupuestal para el desarrollo del territorio marino costero, solo tenemos que revisar las condiciones actuales de las comunidades en el Pacífico versus las comunidades en la costa caribeña. Y si a eso le sumamos la región insular, ese es un desafío gigantesco que se tiene, pero pese a la carencia de ese tipo de instrumentos de financiación para generar iniciativas y tener más personal que permita seguir generando sinergias, se ha podido trabajar con las capacidades actuales, que han permitido posicionar a Colombia como un actor relevante a nivel internacional, donde llaman y dicen como, Colombia, cuéntenos ustedes cómo están haciendo esto. Estamos interesados en aprender de ustedes. Y creería también yo que el rol importante es conectar a la sociedad con el océano. Porque muchas veces uno piensa que porque estoy en Bogotá, estoy en Cajicá, o porque estoy en Leticia incluso, el océano no tiene relevancia con lo que yo estoy viviendo como persona. Y las cosas no son así. El océano siempre tiene una relación clave con nosotros. Y es ahí donde realmente entra el papel de instituciones como la Comisión Colombiana, que a través de la educación y la divulgación, permitan esa conciencia marítima que necesitamos como país. Ok. ¿Y qué le dirías tú a los futuros profesionales en relaciones internacionales sobre esa conciencia marítima? Considerando obviamente que tenemos un papel importante dentro de la construcción de país en términos bioceánicos, pero también en la construcción de país en términos de política exterior. Bueno, yo creería que aquí lo clave es comprender realmente por qué somos un país bioceánico. Porque a uno muchas veces le dicen como, no, es que Colombia es un país bioceánico. Y uno dice como, bueno, de pronto bioceánico, porque es de biodiversidad marina. Pero uno como que no asimila que esa condición bioceánica viene de que existen dos costas. Y de que comprendamos de que, por el hecho de que es el océano, no significa que las ciencias humanas, en este caso, no sé, la ciencia política, que también es una vertiente de nuestra profesión en la universidad militar, también tiene un papel trascendental. Porque fuera del posicionamiento en política exterior, tenemos que hablar del desarrollo de instrumentos de política pública. Y conexo a eso, ya como una recomendación desde mi corta experiencia, es no les dé miedo arriesgarse. Porque uno muchas veces se priva de opinar de forma profesional respecto a un tema, por uno, miedo a la posición que tengan las demás personas, pero el que no arriesga, no gana. Y realmente ese es como el propósito de este tipo de espacios, como poder compartir esas experiencias para que todos tengamos una historia en buenos términos a nivel profesional. Eso es súper chévere. Gracias por esa recomendación para nuestro público. Orgullosa de ti, de todo lo que has hecho, construido. Te hemos recorrido en esta profesión desde la academia, y ahora, obviamente, desde la parte profesional. Entonces, como profe, súper orgullosa de ti, de lo que has logrado hasta ahora. Gracias por todo y por la invitación. No, con gusto. Entonces, para todos nuestros televidentes y futuros colegas, esta es una de las experiencias profesionales exitosas, entonces, queríamos compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!